Interredi, indeferible Mira, cuando la gente no sabe que hacer con las personas envidiosas Hay problemas Hoy precisamente les voy a tratar un tema Para que todos ustedes sepan que hacer con los envidiosos Porque todo el que vive en este mundo tiene un envidioso al lado Yo tengo a los María García que no es mi envidiosa No, no soy envidiosa No, espérate por darme hablar Por si acaso, porque como tiene un envidioso al lado Pero esta mujer nada más viene aquí a pelear y con una forma que yo no le entiendo A veces no es bueno ni hacer la sesión con ella Es verdad En tu casa no hay envidiosos por tu casa Lo digo normal o como tú lo quieras No, yo no sé como tú lo sientas Entonces, ¿verdad? Porque tú estás al lado mío y yo tengo muchísimos envidiosos Bastante Claro que sí, todos, todos tienen envidiosos Pero lo que usted no sabe es Cómo usted enfrentar a los envidiosos ¿Verdad? Yo voy a enseñar a todos ustedes Qué hacer con la persona envidiosa Cuando la persona envidiosa que nos envidia Forma parte de nuestro círculo cercano de familia O amigos Es más complicado No sirve de nada confrontar al envidioso Alegando que se comporta de tal manera a consecuencia de su envidia Porque lo más probable es que niegue que es así La actitud más conveniente es mostrar indiferencia hacia sus comentarios Y reafirmar nuestras opiniones, decisiones o lo que sea atacado Sentirnos orgullosos de nosotros Y no dejar que penetre esa maleza en nuestro autoestima Recalco No permitir que nos cale Si nos envidia a alguien Con quien no tenemos mucha relación El asunto es más sencillo El envidioso necesita información para hacer daño Por lo tanto Que tenga la menos posible Cuanto más distancia establezcamos Mejor corre por ahí Vaya el envidioso Ahora bien Cuando vayamos a tratar a un envidioso Recuerden Que mira bien Ya tenemos un problema Menos Cuando eliminas a un envidioso La envidia es algo que siempre estará ahí No hay Ni que planteárselo a la persona envidiosa Es En mejores de los casos No nos daremos cuenta de que nos envidian Entonces No hay por qué preocuparse Porque si usted no se está dando cuenta que no lo envidian Pues no se preocupe Porque vaya a creer que lo están envidiando Ah, mala racha ¿Cómo detectar la envidia? La envidia se puede detectar de varias maneras Es fácil detectar la envidia Cuando se produce un daño evidente Mentiras fragantes Descalificaciones Humillaciones Y en general Todo tipo de actos que se cometen contra nosotros O contra las personas que queremos La envidia puede desembocar en acciones crueles y egoístas De una enorme magnitud Por el contrario En algunas ocasiones Detectar la envidia es difícil Porque a veces uno puede atribuir ciertas actitudes o comentarios A la supuesta envidia de alguien Y estar equivocado Del mismo modo Se puede pensar que el comportamiento de alguien es Bien intencionado Cuando se nace de la envidia Por lo tanto Si la envidia no es notoria Y evidente Es útil que observemos Si se repite ese comportamiento En el caso de que detectemos Una envidia blanca Ustedes saben Cual es una envidia blanca De parte de alguien Que no pretende hacernos ningún daño Lo que más compensa es Seguir con nuestra vida Como si tal cosa El problema Lo tiene Quien envidia Grábense esta palabra El problema Lo tiene Quien envidia Sin embargo Si observamos Que la persona envidiosa Puede actuar En nuestra contra Conviene que tomemos Algunas medidas Para protegernos Y dentro de las cosas Que tenemos que hacer Ya usted sabe Que hacer Cuando una persona Es envidiosa Sencillo Se trata sin duda De un mal destructivo Que cuanto más lejos Se tenga Pues será Mucho mejor Venga señor director Yo pregunto Se puede eliminar Al envidioso Los María Claro que si De que manera Con la ignorancia La ignorancia Ignorándolo Tu estas segura Claro Tu sabes si en este momento Yo tengo alguna envidia de ti No se Por eso que tu me estas ignorando Precisamente Porque yo soy envidioso Que fue lo ultimo Que tu le hiciste A la persona Que te envidio Por ultima vez Atreve a decirlo No me di cuenta Porque realmente No estoy pendiente No estoy a No estas al tanto No 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 le estoy prestando A ese tipo de personas Eso es lo que hay que hacer Señores Evitarse Que el que esta envidiando Uno se de cuenta E ignorarlo Simple y sencillamente Si usted sabe Que aquel lo esta envidiando Hágase de cuenta Que usted no lo sabe E ignorelo No es la mejor forma Entonces señores Ya para finalizar Debo decirle Como se puede evitar A un envidioso Señor director Miren Para usted poder evitar A un envidioso Usted tiene que hacer Algunos pasos Yo les voy a decir Primero Por muy desapercibido Que quien sea Intente Pasar por el mundo Suscitará envidia Su familia Su casa Su trabajo Su perro El color de sus ojos Cualquier cosa Puede causarle envidia A otro Entonces cualquier circunstancia O rasgo propio Puede ser objeto de envidia Por alguien que desee tenerlo Y cuando más relacione A una persona Las probabilidades Suscitar envidia Tendrán Mucho menos Eficacia Así es que Ya usted lo sabe Señores Trate de evitar A las personas Envidiosas Que les rodean Y sobre todo Como enfrentarla ¿Verdad que si Luz María? Claro Porque hay veces Que por cualquier Senciller Puede haber un envidioso Cualquier senciller Por cualquier cosa ¿Tú te acuerdas De la última lavadora Que tu sacaste? Hay muchos envidiosos Hay muchos envidiosos Señores En breve Estará con nosotros Nuestro invitado del día Un momentito Indeferible